Esta noche, mi amor, estoy buscando tus amores, estoy buscando el cuerpo y tu calor Esta noche, mi amor, estoy buscando tus amores, quiero encontrarte, mi amor This time is going down When the sun is going down, our love is all around, I just feel your heart beating next to mine People told us what to do, but we knew our love is true, everyday I knew this love would stay You and I, you and I, you and I, you and I So you and I, 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 you and I Ah, me das un beso Esta noche mi amor, estoy buscando tu sabor Estoy buscando el cuerpo educado Esta noche mi amor, estoy buscando tu sabor Quiero ver, encontrarte mi amor When the sun is going down, our love is all around I just feel your heart beating next to my People told us what to do, but we knew our love is true Every day I knew this love would stay Venga, eres caliente, venga Venga, venga, venga Damos el beso, siente mi cuerpo, llévame a lejos Venga, 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 venga Ah, me das un beso Esta noche mi amor, estoy buscando tu sabor Estoy buscando el cuerpo educado Esta noche mi amor, estoy buscando tu sabor Quiero encontrarte mi amor When the sun is going down, our love is all around I just feel your heart beating next to my People told us what to do, but we knew our love is true Every day I knew this love would stay Esta noche mi amor, estoy buscando tu sabor Estoy buscando el cuerpo y tu calor Esta noche mi amor, estoy buscando tu sabor Quiero encontrarte mi amor Estirando esta noche mi amor, estoy buscando tu sabor Gracias.